Pensarte es un misterio que me enamora, soñarte es sensación que me rebasa, sentirte es la pasión que me renueva, desearte es la razón que me traiciona, mis ojos ocultan tentaciones, tocados en dos lágrimas que brotan, tu imagen desdibuja débilmente profundo el corazón, diciendo que te ama, tocar esta alegría que es el presente, obliga a abrir los ojos, ser valiente, decirte cómo llenas mis mañanas, mis noches y mil lunas de nostalgias, cariños en mis manos se desvordan, envueltos en la brisa que acompaña, tu cálida mirada que me llena de plenas y muy gratas semblanzas, queriéndote, profunda y lentamente, hablarte es desafío que me delata, callando mil palabras contenidas, con miedo de perderte en la distancia, tareas que elude el alma cuando goza, buscando sencillez y la confianza, más fácil pareciera sencillamente, amarte en plenitud, sin tiempo, inconsecuentemente.